Trené nació una madrugada en una humilde casa de adobe, sobre una pequeña cama de pitas y petate. Mientras la lluvia azotaba el pueblo entre relámpagos y truenos, los gallos empezaban a cantar. Viviano, su padre, era la única persona había para asistir partos. Así lo había hecho cuando Dominga, su mujer, había tenido sus seis hijos anteriores. En el pueblo no había hospitales ni médicos. Sí, primero muchas gracias a La Voz del Inmigrante por esta oportunidad, por este apoyo. Sí, el evento de esta tarde es para presentar mi nuevo libro, Las Aventuras de René Corado, ilustrador, a la comunidad de aquí de los Estados Unidos. El libro es un libro ilustrado y también es bilingüe. Era muy importante traer aquí a René, como a otros tantos escritores que han pasado ya por aquí. No solo por el historial que tiene él en su historia que él nos va a compartir, pero es importante que la comunidad de aquí siga aprendiendo de la escritura latinoamericana y que apoyemos a los escritores. Cuando Rebeca, su representante, se comunicó conmigo y me habló sobre la obra de René, creo que se me hizo muy importante porque habla de su trayectoria, su jornada. Algo personal que él pasó, como tantos latinos, tantos latinoamericanos, que pasan por una etapa muy difícil y al final hacen, mejoran en su vida. Entonces creo que es algo que la gente debe de escuchar, que si tienen sueños, que la vida ha sido para muchos de ellos muy difícil, pero que varios de ellos pueden lograr sus metas. La diferencia es que este es bilingüe, porque por la necesidad que vi en algunos padres de familia que me preguntaron si tenía el libro en inglés, el primero ilustrador, porque los hijos no leían español, entonces por eso lo hice bilingüe. También trae 29 páginas de ilustraciones a todo color. Y el vocabulario también es un poco más para niños, pero digo que el libro es para niños de 1 a 100 años. ¿Qué es lo que hizo para usted? Fue un poco complicado. Y lo complicado, bueno, el vocabulario y también tener los dos textos en español y exacto en inglés. Eso fue lo que me llevó mucho tiempo. Yo lo traduje a inglés y luego le pedí favor a mi amiga, la doctora Linnea Hall, que me lo revisara, que me lo editara. Pero eso fue lo que me costó más. Sí fue un poco difícil, pero fue muy emocionante. ¿Cuál ha sido la recepción del libro, tanto en Guatemala como aquí, de padres y de niños? En Guatemala fue increíble. Como lo recibieron allá, tuve varias sesiones de autógrafos. Pero lo que más me impactó, lo que más me emocionó fue a una maestra, cuando después de que di una conferencia para los estudiantes, ella compró el libro y me dijo que se lo firmara, creo que era para Juan Adolfo. Y le digo, ¿su niño está acá? Y me dice, sí, acá en mi estómago, tengo cuatro meses de embarazo. Entonces la señora le empezó a hablar al niño. Le dice, mira, tu primer libro, te lo están autografiando. Y luego le empezó a leer el libro al niño. Eso me impresionó bastante. Y pues una recepción increíble en Guatemala. Y aquí en Estados Unidos, pues apenas hoy lo voy a presentar. Pero sí, ya me habían, ya habían comprado el libro, ya lo habían pedido antes de que el libro fuera publicado. Ya tenía varias órdenes para enviar. Cuéntenos, ¿dónde pueden las personas interesadas conseguir el libro aquí en Estados Unidos? Lo pueden comprar en mi página www.ilustradorfoundation.org y también en eBay, en Amazon. También lo pueden comprar en mi página de Facebook, en mi museo. O en donde me miren, ahí lo voy a andar cargando en la bolsa también. Ahí lo pueden comprar. Pero bueno, vamos a lograr. Gracias.